Vale, el siguiente ritmo suena así. El orden es grave, medio, agudo, medio, 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 agudo, medio. Grave, medio, agudo, medio, agudo, medio, agudo, medio. ¿Otra vez? Grave, medio, agudo, medio, 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 agudo, medio. Grave, medio, agudo, medio, agudo, medio, agudo, medio. Al revés. Con slab. Al revés. Al revés. Al revés. Gracias por ver el video.